hijo por ariel andrés almada ilustrado por sonja wimmer anoche tuve un sueño un sueño el que llegabas a nuestro hogar con los ojitos apenas abiertos un montón de preguntas en la punta de la nariz me mirabas sonreías y cogías mi dedo con tu manita como pidiéndome que te enseñara el mundo entero hoy despierto hijo y veo que nada es un sueño que tu cuerpo pequeñito está junto a mí y que enseñarte este mundo es mi hermoso privilegio por dónde empezar quisiera hablarte de tantas cosas de un cielo en que hay más estrellas que granos de arena en la tierra de como los girasoros pasan su vida buscando la luz del sol mientras las luciérnagas se hacen amigas de la noche de las caracolas que van y vienen lanzando con las mareas de las abejas que trabajan cada día para fabricar la deliciosa miel quisiera enseñarte las estaciones y contarte cuál es mi preferida sentarme contigo frente a un mapa y recorrer con el dedo los paisajes como si no existiesen las distancias leer contigo libros de piratas y refugiarnos después de los tiburones debajo de las mantas todas estas cosas están allí hacia donde el sol nace en el horizonte es tanto el espacio que tienes por delante si pones uno delante de otro tus piecitos podrás dar la vuelta al mundo sin amurrirte ni cansarte verás lugares donde los niños viajan en trineos arrastrados por perros y tienen que ir abrigados porque es muy frío allí el invierno países donde el cielo se tiñe de colores eso está muy pero que muy hacia el norte desierto donde las tormentas no son de agua sino de arena mejor que lleves un pañuelo para cubrirte la cabeza montañas tan altas que parecen hacer cosquillas al cielo si decides escalarlas mucho cuidado con el hielo son tantos los caminos que puedes conocer que a veces sentirás que te faltan los días algunos serán suaves de recorrer y en otros encontrarás una que otra espina también debes saber que en ciertos senderos escondidos detrás de las rocas a veces acechan dragones pero no te asustes hijo yo creo que están allí para enseñarnos algo por ejemplo que si sigues caminando aunque tengas miedo ese miedo será muy pequeñito y al final terminará desapareciendo te sentirás triste y querrás bajar los ojos al suelo pero te prometo que si juntas valor y miras hacia arriba las estrellas te guiarán desde el firmamento y si alguna vez la noche es tan oscura que ni siquiera ves la luz de la luna entonces recuerda mirar en tu interior porque no hay mejor brújula que tu corazón espero hijo que esas palabras se acaricien mientras vas caminando quizás quieras incluso en algún momento comenzar a soltar mi mano y está bien es natural estamos hechos de sueños y todos tenemos dentro el deseo de querer volar pero también sé que cuando finalmente lo hagas tan solo y tan hermoso como lo hace el águila habrá momentos en los que querrás mirar hacia atrás para recordar de dónde vienes y hacia dónde vas y allí me verás siempre a tu lado en el camino mirando con el corazón lleno de orgullo el maravilloso hijo en el que te estás convirtiendo hijo por ariel andrés alamada ilustrado por sonja wimmer y allí me verás y allí me verás y Gracias.